En el mes de septiembre, en este mes de septiembre, la Junta, consejera, toma buena nota, tiene previsto presentar su anunciada estrategia para el emprendimiento, la innovación y los autónomos. Uno de los objetivos fundamentales, una de las prioridades de esa estrategia, va a ser la de animar, la de facilitar la innovación empresarial, el emprendimiento innovador y también, cómo no, la implementación, la adopción, el desarrollo por parte de más empresas en la comunidad de lo que en este momento se denominan tecnologías 4.0, la industria 4.0, que los que conocen de estas materias definen como la cuarta revolución industrial. Yo creo que por primera vez nos vamos a dotar de unas líneas de apoyo muy directo. Aquellas empresas como Asti, como la empresa que hoy visitamos, que realiza, que estudia y que configura sobre la base de su apuesta por la innovación estos desarrollos y también aquellas empresas de la comunidad, pequeñas y medianas empresas fundamentalmente, que en su esfuerzo innovador implementan, adoptan, establecen dentro de sus procesos productivos estas tecnologías. Decíamos que hoy estamos en Madrigalejo del Monte, estamos en Asti, estamos con Verónica Pascual, que desde su juventud, en una empresa reciente, que está teniendo, sin embargo, una enorme expansión en los últimos años, es ya una referencia en este capítulo de la llamada industria 4.0 o tecnologías 4.0. Yo me lo he tenido que estudiar y por lo tanto voy a intentar trasladarles a ustedes en qué consiste esta revolución industrial, la cuarta, y en qué consiste la actividad en la cual Asti y Verónica se están constituyendo, son ya una referencia a nivel nacional y a nivel internacional. En este caso estamos hablando, en el caso de Asti, de una empresa reciente, fundada por sus padres en el año 82, pero refundada y relanzada por ella a finales de la primera década del siglo XXI. Por lo tanto, un esfuerzo muy reciente, especializada en el estudio, en la consultoría, en la ingeniería y también en el desarrollo de soluciones que las empresas industriales, en este caso las de Castilla y León, pero también algunas internacionales, necesitan para sus necesidades de logística, de transporte interno, de movilización de materiales, de... bueno, se trata en definitiva de una expresión muy gráfica de que a través de la tecnología base que es el Internet, máquinas hablen con máquinas y por tanto a través de la máxima automatización se puedan procesos productivos tradicionales completar sobre la base de la utilización intensiva de las tecnologías de la información, de las tecnologías de la información. No sé si más o menos lo he dicho de forma significada. Bueno, hablábamos de la expansión, del crecimiento. Hablamos de un proyecto que tiene previsto en un periodo de cuatro años, desde el 2015 al 2017, 18, multiplicar por cuatro su facturación. Hablamos de un proyecto que en el último año ha multiplicado por dos el número de trabajadores y yo quiero significar que estamos hablando de trabajadores de muy alta cualificación y no es casualidad por ello que esta siendo todavía una empresa con aproximadamente 80, va a terminar el año con unos 100 trabajadores, esté ya desarrollando acciones de formación profesional dual, lo cual significa la importancia por la cualificación y la formación de los recursos humanos. Estamos hablando de una empresa que está cimentando su progreso y su desarrollo sobre la base de dos compromisos, de dos vocaciones, de algo que yo creo que tú en tu propia experiencia internacional tienes. La primera es la apuesta por la innovación. Aquí las empresas industriales, grandes y pequeñas, hablaremos de ellas, encuentran adaptadas a sus propias necesidades, soluciones para esa conectividad, soluciones para esa logística, soluciones para ese transporte interno. ¿Por qué? Pues porque se basa en el estudio, en la inteligencia, en la ingeniería, en el diseño. No venden máquinas, en todo caso las diseñan, diseñan soluciones. Innovación, la primera de las bases. Y en segundo lugar, internacionalización. Hoy ya el 60% de la producción, de la facturación, es al exterior, con grandes compañías, en el ámbito, por ejemplo, de la industria del automóvil, de la industria aeronáutica, sin olvidar tampoco su compromiso, y esto es lo que a nosotros nos interesa más, con los sectores industriales más importantes y más representativos en Castilla y León. Yo quiero decir en este sentido que me siento especialmente contento, a mí me lo ha trasladado así en varias ocasiones el presidente de Campofrío, del trabajo que Asti está realizando, en relación con todas las necesidades, fíjense cómo son, de logística interna, de transporte interno, desde la materia prima que llega al producto que sale de la fábrica, de la nueva factoría que Campofrío está construyendo en Burgos, y que dentro de unos meses será una realidad. Es una revolución, porque en definitiva estamos hablando, nunca mejor dicho, de la cadena de valor industrial, de la mayor productividad, desde luego las personas y las personas cualificadas siempre serán imprescindibles, pero la utilización intensiva de las nuevas tecnologías tiene aquí en Asti una de sus casas y una de sus referencias. Hablamos de la industria, hablamos de la economía inteligente, hablamos por lo tanto del futuro de la economía. Yo quiero hoy, aprovechando esta visita, recordar que el lunes la consejera de Economía y Hacienda presentaba los últimos datos económicos de Castilla y León. En el segundo trimestre de este año, que son los datos que tenemos cerrados, la economía de Castilla y León habrá crecido, y habrá crecido de una forma notable, a un ritmo del 3,2% interanual de su producto interior bruto. Dentro de los componentes de ese crecimiento económico, yo quiero volver a destacar, porque es muy importante, porque en muchas ocasiones en Castilla y León no somos conscientes de ello, porque es la línea en la que tenemos que seguir intensificando el fortalecimiento de su competitividad, la fortaleza de la industria. La industria de Castilla y León, en ese segundo trimestre del año 2016, habrá crecido a un ritmo del 5,7% interanual. ¿Y ello qué ha determinado? Pues ha determinado cosas importantes, noticias positivas, que yo quiero hoy, aprovechando su generosa presencia, transmitir y recalcar. Castilla y León, en los seis primeros meses de 2016, ha vuelto a liderar el crecimiento de la producción industrial de las comunidades de España. Está ahí, a la cabeza. La producción industrial en Castilla y León sigue dando unos resultados óptimos y unos resultados positivos. Castilla y León, durante el primer semestre, los seis primeros meses del año 2016, ha vuelto a liderar el crecimiento de las exportaciones en España. Las exportaciones son fundamentalmente industriales. Hemos alcanzado en los seis primeros meses del año los 9.000 millones de euros de exportaciones, lo que supone un crecimiento de casi el 19% respecto del mismo periodo del año anterior, que contrasta con el crecimiento medio, notable, pero muy inferior, del 2,3% en la media nacional. Hay una muy buena noticia como uno de los componentes de ese crecimiento y es el crecimiento también notable en el segundo trimestre del año 2016 de las inversiones en bienes de equipo, en lo que fundamentalmente nuestros empresarios establecen en sus cadenas de producción para producir más y para producir mejor. Ese también es un dato. Y finalmente, la componente del empleo. En la época del segundo trimestre, que conocíamos hace algunas semanas, se pone de manifiesto como en este momento en Castilla y León trabajan 960.000 personas. La comunidad tiene 960.000 ocupados. 162.000 de esos ocupados lo son en la industria de la comunidad. ¿Y qué ha pasado en el empleo en la industria de la comunidad durante el último año? Pues que ha crecido, que ha crecido en un 7% y por tanto en el mes de junio de este año 2016 hay en la industria regional 10.000 personas más trabajando que las que estaban trabajando en la misma industria hace ahora un año. Es una línea muy positiva que enlaza, ya con esto finalizo, con el dato que hemos conocido esta mañana, el dato del paro registrado correspondiente al mes de agosto. Es un dato que no podemos valorar de ninguna manera como positivo, donde la comunidad, es verdad que con una cifra muy modesta, incrementa sin embargo en 93 el número de parados, son un poquito menos de 172.000 parados. Es verdad que el mes de agosto tradicionalmente es un mes puente, es un mes de tránsito. El año pasado bajó en 60 personas el número de parados. Este año no es siquiera el signo positivo, incrementa en 93. Pero a mí me gustaría destacar las siguientes circunstancias. Agosto es un mes de tránsito, es verdad, entre los meses más intensivos en la generación de empleo y por tanto el censo del paro, que están vinculados a la actividad no solamente de la industria, sino fundamentalmente de los servicios y la agricultura. En los próximos meses veremos un mayor incremento en el número de parados, precisamente porque esos son los sectores que en los meses de invierno tienen una menor actividad. Si vemos los componentes de los sectores económicos, vemos como también en el mes de agosto, con un incremento de más de 400, el incremento se produce fundamentalmente en el sector servicios, acaban determinados servicios vinculados a la temporada de verano. Los datos en Castilla y López, en cualquier caso, son mejores que la media nacional, siendo, y lo he puesto de manifiesto, desfavorables, pero lo que es más importante, en la evolución, en lo que está pasando estos años, en el cambio, en el giro de 180 grados que la actividad económica que nuestros empresarios y nuestros trabajadores han hecho en los últimos tres años. Es que comparemos en la situación en la que nos encontrábamos hace un año y hace dos años y hace tres años, en el mismo mes de agosto, con los mismos efectos de la estacionalidad. Y yo quiero recordarles a ustedes que el dato que hemos conocido esta mañana de esos 171.900 parados en Castilla y León significa 17.300 parados menos que hoy hace justamente un año, significa 40.000 parados menos que hoy hace justamente dos años, en el año 2014, y significa 56.000 parados menos de los que estaban registrados en las listas de desempleo en Castilla y León hace tan solo tres años, en el año 2013. Creo que es una buena dirección, creo que es una dirección en la que debemos insistir y creo que es una dirección en la que, con esto termino, más que regocijarnos, que no hay ningún regocijo, sobre todo cuando los datos tienen ese signo negativo, no hay ningún regocijo en estas cifras, lo que debemos pensar es, en esas 172.000 personas que quieren trabajar y que hoy por hoy no tienen esa oportunidad, fijarnos en que esos 56.000 que se encontraban en la misma situación hace ahora tres años sí que han encontrado esas oportunidades y seguir insistiendo en cimentar la economía inteligente que puede permitir que más pronto que tarde se haga realidad ese objetivo de que esas personas tengan empleo. Y esa economía inteligente o se basa en la innovación, o se baja, o se basa en las mejoras de producción, o se basa en la apertura al exterior, o no tendrá futuro. Y como en esos objetivos esta pequeña pero coqueta y ejemplar empresa de Burgos pues es precisamente eso, un modelo y un ejemplo, esta mañana la hemos querido visitar para conocer cuáles son sus cuitas, sus proyectos inmediatos de inversión y también para conocer su experiencia, porque aunque sea muy joven tenemos que aprender mucho de ellos. Y dictada esta conferencia sobre política industrial, yo me pongo a su disposición.